La localidad de La Lastrilla, con 4.348 habitantes, va a elegir en las próximas elecciones del 28 de mayo a 11 concejales. El ayuntamiento actualmente está compuesto por seis concejales del PP, cuatro del PSOE y uno no adscrito que perteneció a Ciudadanos. Optan por la Alcaldía cuatro formaciones políticas, PP, PSOE, Izquierda Unida y Vox, y una plataforma ciudadana, Unidos por La Lastrilla. Yo realmente llevo un año y nueve meses en la Alcaldía, ahora mismo no he estado tras las legislaturas anteriores, sí que he estado como parte, como concejala, como parte del equipo de gobierno. Siempre hemos intentado cumplir nuestros objetivos, es decir, no solamente prometer a principio de legislatura, sino luego cumplirlo. Hemos tratado de dar una mayor accesibilidad, unos mayores servicios a nuestros vecinos. Hemos hecho un pabellón, hemos hecho un centro para mayores, hemos hecho unas instalaciones que para ser un municipio tan cerca de la provincia, puedan venir aquí, venir a jugar, disfrutar una piscina climatizada, mejorar el colegio. Realmente siempre hemos apostado por nuestra gente y la gente de nuestro municipio. Además también durante estos años hemos tenido un acceso más directo con las personas. Hemos hecho fiestas, hemos tratado sobre todo de acercarnos a ellos. Este año lo queremos dar un enfoque totalmente distinto, queremos ver ante un problema una gran solución. Problema, tenemos problemas con el agua, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mejorar la red, vamos a mejorar la tubería, cosas necesarias de nuestro día a día. Que vas a casa, necesitas tener agua, no quedarte sin agua, tener los servicios. Además también vamos a mejorar la accesibilidad, que es uno de los puntos que la Alastrilla se ha quedado muy reducido, muy limitado, sobre todo en la zona del casco histórico, las calles más accesibles, más peatonales. Vamos a mejorar el autobús urbano, para poder mejorar la comunicación tanto con Segovia como con nuestro municipio. Además también vamos a subvencionar a las personas mayores el acceso al autobús, como a las personas jóvenes el acceso al autobús. En cuanto al deporte, vamos a seguir apostando por el deporte. Ya tenemos un pabellón, tenemos una piscina, tenemos unas instalaciones de tenis, pero además vamos a hacer una pista de skate, una pista de tune break, vamos a mejorar el ayuntamiento, porque realmente la Alastrilla comenzó con unos 300 habitantes, ahora unos 20-30 años, y ya somos casi los 5.000 habitantes, entonces tenemos que mejorar nuestras instalaciones. Necesitamos un ayuntamiento, un nuevo ayuntamiento, una sala de estudio para toda la gente que tanto está estudiando y nos lo solicita muy demandado, una zona de co-working, una biblioteca, que es necesario también va a aumentar tanto la cultura como las actividades de nuestros vecinos. Realmente el enfoque que queremos dar es una administración más cercana, el tú a tú. De ahí nuestro eslogan de este año, que es la administración, o en este caso el ayuntamiento cerca de ti. Elisabel Lázaro cerca de ti. La verdad que tenemos un equipo de gobierno muy combinado. Tenemos desde la juventud, gente muy joven, gente que apuesta por el pueblo, gente que vive aquí, gente que la gente conoce, porque es tan importante en unas elecciones municipales conocer tanto al candidato como al equipo de gobierno, gente que sea cercana, que puedas verla por la calle y decir oye, mi problema, mi farola, mi calle, el arreglo, y gente que tiene la experiencia. Llevo en el equipo de gobierno concejales de muy calaña experiencia, como es el antiguo alcalde, como son concejales ya del equipo de gobierno, y apostamos por sobre todo gente conocida de nuestro municipio, todos empadronados en nuestro municipio. Yo soy de aquí, nací aquí en La Lastrilla, en El Sotillo, y es muy vocacional. Desde el primer momento he querido mejorar nuestro municipio, hacerlo crecer, dar un nuevo toque. Entonces quiero continuar, creo que La Lastrilla tiene un potencial increíble y hay que seguir apostando por La Lastrilla, haciendo de este municipio un municipio muchísimo más agradable, que sea mucho más confort para nuestros vecinos el vivir aquí, el residir aquí, y sobre todo el tener los servicios necesarios para hacer una vida de calidad. Para mí es un privilegio y estoy muy ilusionada con este nuevo proyecto, tengo muchísimas ganas del 28 de mayo, creo que venimos trabajando ya no solamente yo durante prácticamente dos años, sino siempre el Partido Popular aquí en La Lastrilla ha destacado por el trabajo que ha venido haciendo y entonces quiero continuar en esa línea. Yo es que prefiero no hacer una valoración del mandato corporativo anterior, porque a mí lo que quiero que realmente mis vecinas y mis vecinos conozcan es lo que nosotros queremos hacer. Queremos abrir una oficina en el barrio del Sotillo, porque el ayuntamiento queda bastante alejado. Queremos mejorar la recogida selectiva de los residuos, poniendo contenedores para plásticos también y papel y vidrio cerca de los domicilios, porque ahora hay que ir muy lejos a tirar. Eliminaremos del municipio los productos fitosanitarios que comparten riesgos para la salud y combatiremos las plagas exclusivamente con productos autorizados. Estableceremos campañas informativas para educar y concienciar sobre las consecuencias de abandonar residuos en la naturaleza y de desecharlos por el inodoro de forma inadecuada. Exigiremos también a las empresas del municipio que cumplan con la normativa específica de la gestión de cada residuo que ellos generan. Fomentaremos la instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos. Promoveremos la actualización de las normas urbanísticas que datan de 1999. Nos comprometemos a realizar las obras necesarias para garantizar la accesibilidad y la climatización del consultorio del barrio instalado en el Sotillo. Nos encargaremos de reparar o reemplazar los elementos dañados o desgastados de los parques infantiles. Repararemos el deterioro acumulado de los dos centros culturales. Elaboraremos también un plan importantísimo de accesibilidad. Realizaremos las obras necesarias para mejorar la red de abastecimiento de agua. Mejoraremos el transporte interurbano con la frecuencia que mantendremos tanto en invierno como en verano. Y ampliaremos el recorrido para abarcar más zonas del municipio. Impulsaremos la instalación de dispositivos para disuadir del exceso de velocidad en esta carretera. Impulsaremos programas de ayudas a las familias para hacer frente a gastos de comedor, compra de libros o material escolar. Pondremos en marcha actividades para el fomento de la lectura. Estudiaremos la mejor ubicación de una sala de lecturas. Impulsaremos la realización de talleres llamados Educando en Valores, para fomentar la información y formación sobre la conservación del medio ambiente, el desarrollo sostenible, la igualdad y prevención de la violencia, el uso responsable de las redes sociales y la prevención del acoso escolar. Fomentaremos el deporte femenino en colaboración con los clubes del municipio. Solicitaremos la inclusión de la alastrilla dentro del circuito de carreras pedrestres de la Diputación de Segovia. Estuvo en un tiempo y luego desapareció. Organizaremos un ciclo musical, sobre todo hacia el verano, por eso le llamaremos Al son del verano, con conciertos de diferentes géneros musicales al aire libre. Crearemos un registro audiovisual de la memoria colectiva de la alastrilla, recopilando canciones, historias, leyendas y personajes que han marcado nuestra historia y que serán contados por nuestros propios habitantes. Pondremos en marcha un plan municipal para fomentar la igualdad de trato y prevenir la discriminación, tanto jóvenes como personas de 40 y, bueno, personas como yo, más mayores. Entonces, hemos conseguido mezclar esas cosas, la experiencia, la juventud, el empeño, la ilusión, en la candidatura. He sido concejala durante muchos años y es que tengo un gusanillo que no lo puedo evitar. He estado cuatro años viendo desde la barrera lo que sucedía y, bueno, me animaron a dejar esas vacaciones y volver a retomar la política en activo. Nosotros en la anterior legislatura no tuvimos representación porque no nos presentamos. Izquierda Unida en la alastrilla lleva sin presentarse alrededor de 20 años, creo que desde 2003. Y, bueno, evidentemente nos presentamos porque creemos que hay cosas que mejorar en el pueblo. Creemos que ayudaríamos convirtiendo el pueblo en un sitio un poco más amigable, con más arbolado, más sombras, más zonas de ocio, más zonas con asientos, que hay muchos sitios que parece que faltan. Acercar el ayuntamiento a los vecinos. Luego, aparte, lo que sí que consideramos prioritario es adaptar todas las instalaciones deportivas a los equipos femeninos que hay actualmente, porque ya es verdad que son recientes, pero se han quedado pequeñas en ese aspecto. Y, bueno, en definitiva, hacer el pueblo para los vecinos. El lema de la campaña es cuidamos lo cercano y pretendemos que así sea, evidentemente. Tenemos perfiles muy variados que creemos que se complementan muy bien y se pueden hacer un buen trabajo, una buena labor. Tiene que haber un cambio, un cambio en la forma de tratar el municipio, en la forma de tratar a la gente. Estamos aquí porque queremos dar un paso al frente, porque sabemos que podemos no solo mejorar, sino cambiar radicalmente lo que hasta ahora se ha hecho. Poner en valor lo que es la alastrilla. En 20 años ha duplicado lo que es sus habitantes. Y no solo los ha duplicado, sino que aquí viven más de mil personas que no están empadronadas. Y no están empadronadas porque aquí no hay servicios. Cuidar de los niños, para cuidar de los ancianos y para cuidar de los enfermos. Y eso lo vamos a conseguir mejorando todos esos servicios. Esas infraestructuras, la comunicación y las zonas, todas las zonas verdes. Vamos a dar un cambio radical, brutal a la alastrilla. Trabajadores, somos un equipo muy cohesionado, que nos han unido los valores. Dar un paso al frente, el decir que con nosotros no se juega y que ya está bien. Alguna obra en cuanto al deporte, pero poco más, o sea, no se ha hecho mucho más. Se pueden hacer muchas cosas con el pueblo. A nivel de cultura, deportes, a nivel de limpiezas. Tenemos en la candidatura una persona que es totalmente minusválida y aquí faltan de quitar muchas barreras arquitectónicas. Tener un ayuntamiento nuevo, porque el ayuntamiento que tenemos no tiene las condiciones para que vaya una persona minusválida al ayuntamiento. Como consecuencia de esto, tenemos la ventaja de que podemos sacar muchas subvenciones. No somos un partido político, somos un grupo de personas del pueblo que vamos a estar para y por el pueblo, nada más. Al ser concejal de la alastrilla he visto que el pueblo necesita una cosa distinta a lo que tiene.